SEÑORA PRESIDENTA. Sí, señora presidenta, simplemente para solicitar un cambio en el orden del día en el desarrollo de la sesión plenaria. No lo podía hacer antes porque estaba en sala de prensa cuando empezó el pleno y pedimos que se sustancie la moción 801 sobre la solicitud al Gobierno de España del impulso de la declaración como Patrimonio de la Humanidad de los Cabellos del Vino, que se sustancie después de la 612, que es la de Totana. Ahora se sustancia la de medidas para garantizar la sostenibilidad financiera del Ayuntamiento de Totana, que a continuación se sustancie la 801, que sería la de los Cabellos del Vino de Caravaca. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Bien, pues el pleno tiene que pronunciarse sobre si procedemos o no a una nueva modificación del orden del día en el sentido en el que propone el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Se trataría que, después de la iniciativa de Ciudadanos, el punto 6 del orden del día pasara a ser el punto 3. ¿Algún problema en que se produzca esa modificación? Entonces, por asentimiento, entiendo que se aprueba la modificación del orden del día. Bien, pues doy cuenta al pleno de que ha sido retirada la enmienda de totalidad de la proposición de ley de modificación de ley 5-2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud, que había sido formulada por el Grupo Popular. Por tanto, decae este punto del orden del día y pasaríamos a lo que hemos acordado que sería el punto 2. Mociones.